¡Pepa Ventura! ¿Qué? ¿Pero qué estoy viendo aquí? ¡Uy! Mira, Pepa, George, Pepa, pingüino, pingüino, Pepa, George, Pepa, un amigo humana y otro amigo humano con un monete. ¿Y tú qué llevas? ¿Qué es eso? ¡Un erizo! ¿Pero dónde estáis? ¡Mirad! Estamos en el lago de los patos. ¡Hemos venido a traerles la merienda! ¡Pero qué chulada de paisaje, chicos! ¡Me encanta! ¿Y qué la habéis traído de merendar a los patos? ¡Lechuga! ¡Jejeje! ¿Vamos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, Pepa! ¡Vamos! ¡Vamos, amigos humanos! ¡La, la, 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 la. ¡Yujú! ¡Cómo corren mis amiguitos! ¡Qué contentos están! ¿Veis ahí al fondo esa casita que hay? Ahí duermen los patos. Mira, y ahí están todos los patitos que ahora van a venir a merendar. A ver el papá humano que ha preparado. A ver, a ver si vienen. Primero tienen que saber que tenéis lechuguita. A ver... ¡Venid, venid patitos! ¡Venid, venid patitos! ¡Mira, mira qué bien! ¡Uy, uy, uy! ¡Lánzáselo, lánzáselo! ¡Muy bien! ¿Qué es tu cisne? ¿Cómo quiere comida, Carlota? ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 No me digas que te das la vuelta ahora que te grabo Pato que no quiere salir en mi vídeo Venga que se acerca Se acerca muy bien Pato Pato no te des la vuelta Pato, Pato, muy bien Pato Ese Pato Pato, ven aquí, no te distraigas Pato, muy bien Pato, aquí hay lechuga Venga Pato a mi vídeo Venga Pato Venga Pato, Pato no te gires Pato, ven aquí Venga Pato a mi vídeo Muy bien Pato, Pato bueno Pato bueno No te tiras al agua, Pato Pero ibas a venir aquí, eso es Pato es venir aquí Se fue al agua Pato que no quiere salir en mi vídeo Amiguitos, ahora voy a cruzar este puente Mirad que mirad que chulada de fuente Yo voy detrás de mi amigo humano para saber por donde tengo que ir Mira amigo humano voy a enseñar esto Uh, que pasada La, 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 que bien me lo estoy pasando Tanto de comer a los patos Y en ese sitio tan precioso Uy otro Uy otro Que lo vamos a llamar a partir de ahora El parque de los puentes Me encanta Que chulada Hola amiga humana Que guay Mira ahora soy yo Hola soy un pingüido Os lo enseño yo si queréis Mirad que bonito Y mirad la cosita donde vuelven los patos Guau Que chuli Chicas mirad que pasada El reflejo del sol y el agua Provocan este arco iris Guau Pero si es precioso Que bonito Lo veis ahí Y mirad Ahí están subiendo Los amigos humanos de Peppa Por otro puente Pero cuantos puentes tiene este lugar Es maravilloso Ahí hay otro Otro Madre mía No puede ser Mira Y ahí hay otro Madre mía Es super bonito Bueno chicos Pues ya me despido Aquí el vídeo Y mira Se cuela mi amiguita Que como veis El paisaje es super bonito Pero ya se está haciendo de noche Así que me voy a mi casa A cenar Chao 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 Chao